Cuando mi alma empieza a adorar, fluye tu presencia divina Es algo tan especial, que siento brazas encendidas Cuando exalto la dignidad, el amo y señor de mi vida Es algo que no puedo explicar, porque es corriente que en mi se activa Y siento su poder como me toca, siento su fuego que me arropa Ríos de agua viva corren mi interior, eso pasa cuando adoro a Dios Se agita la unción y se descurda, me elevo a su cielo y tomo su gloria Sofla su viento y percibo su olor, eso pasa cuando adoro a Dios Cuando exalto la dignidad, el amo y señor de mi vida Es algo que no puedo explicar, porque es corriente que en mi se activa Y siento su poder como me toca, siento su fuego que me arropa Ríos de agua viva corren mi interior, eso pasa cuando adoro a Dios Se agita la unción y se descurda, me elevo a su cielo y tomo su gloria Sofla su viento y percibo su olor, eso pasa cuando adoro a Dios Él está aquí, lo estoy sintiendo, como lluvia que me está cayendo No pararé de adorarle, yo nací para glorificarle Y siento su poder como me toca, siento su fuego que me arropa Ríos de agua viva corren mi interior, eso pasa cuando adoro a Dios Se agita la unción y se descurda, me elevo a su cielo y tomo su gloria Sopla su viento y percibo su olor, eso pasa cuando adoro a Dios Eso pasa cuando adoro a Dios Eso pasa cuando... Cuando adoro a Dios Eso pasa cuando adoro a Dios Eso pasa cuando adoro a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video